¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Soy Heri y les traigo otro video este acerca de el evento, la estrella solitaria la parte 2 la persecución, les recuerdo que estos eventos bueno, tienen tiempo limitado, a este le quedan 4 días y este está incluso un poco más, yo siento que más fácil que la parte 1 tenemos simplemente 4 stages muy sencillos de pasar, algunos son pura historia, otros te dan algunos personajes y con eso tienes que pasar, pero están muy 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 sencillos a diferencia de la primera vez que sacaron, bueno del evento 1 que sacaron y después en el desafío del jefe tenemos lo mismo, 6 dificultades tenemos que pasar una para poder intentar hacer la otra, una vez que pasamos todas, nos dan todas las recompensas y nos dejan farmear a placer el nivel que queramos, yo les recomiendo de igual manera que farmeen el 5, el 6 se pasa en automático pero toma más tiempo el 5, esténlo farmeando y nuevamente tenemos otra tienda en donde tenemos nuevas cosas que comprar que les recomiendo comprar el starimón legendario el avilimón legendario los cristales de nexo los avilimones épicos y también voy a seguir farmeando esto un poquito más me quiero comprar el báculo de inmortalidad esta tarjeta de visita simplemente por que me gusta coleccionar y quiero tenerla voy a comprar estos 4 voy a comprar también los 10 de 200 mil de oro y no había leído voy a serles honesto no había leído pero estas están muy buenas y si recomiendo comprarlas porque son reliquias superiores o este de 6 estrellas o superior al azar entonces van a ser reliquias que van a tener 3 subatributos desde el momento en que no las den y pueden venir impecables entonces les recomiendo que este que si las agarren porque reliquias 6 estrellas ya son bastante comunes en el farmeo pero no tan comunes que sean superiores o impecables entonces solo por eso les recomiendo que si compren esto entonces lo mismo las 9 primeras las 3 primeras filas les recomiendo la última definitivamente no al igual que en la primer tienda en la primer tienda voy a regresar a farmear el evento porque cierra igual en 11 días pero todavía tenemos 4 días para seguirlo farmeando y voy a comprar también estas porque pensé que no funcionaban pero si si funcionan entonces ya saben cómprenlas y creo que todavía pueden seguir farmeando el evento la parte 1 del evento porque si no han sacado a su Meredith tienen que farmearla vale mucho mucho la pena es un personaje decente que puede funcionar puede hacer daño cura este pone venenos si no mal recuerdo no ha armado la mía pero hay que tenerla siempre hay que tener al personaje ahí por si en X o Y razón o circunstancia o evento se vuelve necesaria es mejor tener al personaje que nunca tener al personaje aparte de que si va a entrar al pool de 4 estrellas pero bueno quien sabe si nos vuelve a salir aquí nos las están dando por farmear el evento háganlo entonces ahí está lo que les recomiendo que hagan y que equipos usar yo estoy usando el equipo que uso en todo bueno con una excepción Liling ahora se fue de capitán ya no Gabriel porque como bajaron la dificultad de los bosses ya no es necesario tener tanta resistencia y tener tanta vida extra entonces me estoy yendo con más ataque me estoy yendo con Chloe de también ataque resistencia defensas y resistencia a los estados me estoy yendo con un controlador porque acabo de subir a Lucas a 60 y me está funcionando de maravilla así es como lo tengo armado velocidad algo simplemente para ir primero que los enemigos 75% de precisión con crítico ataque y daño porque así salieron los este las reliquias y bueno el Osiris que nos dan de prueba ahí lo tengo no lo tengo de capitán porque mis personajes van antes que este personaje otra opción si no tienen a Lucas pueden llevar a Dalia lo cual va a hacer que todos sus DPS se pongan más locos y bajen más rápido a todos pero en este caso si voy a dejar a Lucas porque está controlando de maravilla y el otro equipo prácticamente no hace nada lo estoy formando en modo repetición y pues pueden ver aquí al equipo atacando robo de PAs daños en área destrucción masiva de Chloe reducción de defensa rematamos por acá rematamos por allá ahí no logramos poner control no pasa nada listo eso fue la fase 1 y la fase 2 pues prácticamente lo mismo reducción de PAs daños en área a Chloe le puse tiene un nuevo set de este de Hades con contraataque que resultó quedando mejor que mi set de ataque con crítico tiene más ataque y tiene más crítico que con el set de ataque crítico entonces está maravilloso porque se cura sola y contraataca pero bueno esto es lo que dura el stage 5 creo que estoy farmeándolo en un minuto un minuto y algunos segundos entonces es un farmeo bastante rápido incluso lo podría estar farmeando en 6 pero como siempre andamos contra el tiempo un minuto 9 ahí está nuevo récord entonces esto es lo que nos estamos tardando en farmear esto les recomiendo que lo hagan porque tiene muy buenos drops de dinero el evento de la fase 1 no tenía tan buenos drops de dinero este sí entonces no están adquiriendo la experiencia de los escenarios de práctica pero sí el dinero entonces vale la pena farmear aquí también su oro y así también se llevan el de la tienda eso es el evento de la persecución de la estrella solitaria le quedan cuatro días no lo dejen para este para después llévense todas las recompensas llévense todos los objetivos de escenario y llévense lo que falta de los objetivos de la historia valen la pena y bueno lo único que nos va a costar es resistencia después siguen farmeando sus otras cosas espero que les sirva el vídeo sobre qué comprar qué no comprar y de qué se trata el evento y cómo farmearlo y recuerden suscríbanse denle like y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.